5. La infanta Cristina ha viajado hasta Mallorca para estar al lado de su amiga Rosario Nadal y su primo Kirill de Bulgaria en los momentos previos a la boda de su hija Mafalda. Mafalda de Bulgaria se casa este sábado en Mallorca con Marca Bousley Man. Una de las grandes incógnitas que rodeaban a este enlace era si algún miembro de la familia del rey Felipe VI asistiría. Teniendo en cuenta que la gran protagonista del día es hija de Kirill de Bulgaria, primo del rey, todo apuntaba a que sí que podría haber presencia de algún borbón. 5. Rápidamente quedó descartada la asistencia de los reyes Felipe y Leticia porque esta boda coincide con el Día de las Fuerzas Armadas celebrado hoy en Huesca. 6. Pero quedaba en el aire si iría en Infanta Cristina, que además es gran amiga de Rosario Nadal, la madre de la novia, o la Infanta Elena. Pues bien, incógnita despejada. La Infanta Cristina ya está en tal y como ha informado Última Hora, la Infanta Cristina acudió ayer viernes a la fiesta preboda de Mafalda de Bulgaria en la que también estuvo Mete Marit de Noruega. 7. Según cuenta el citado medio, para la ocasión eligió un vestido camisero de rayas, sandalias y un bolso de mano negro. 8. Así que la hermana de Felipe VI ha cumplido con esta cita familiar y todo apunta a que hoy también irá a la boda celebrada en Mallorca. 9. Lo que por ahora se desconoce es si la Infanta Cristina ha ido en solitario o con algunos de sus hijos. 10. Hay que recordar que la madrina de Irene Urdangarín es Rosario Nadal, la madre. 11. La presencia de la Infanta Cristina en Mallorca para la boda de Mafalda de Bulgaria llega tan solo una semana después del viaje del rey Juan Carlos a España. 11. Un momento del que doña Cristina no disfrutó. Esta vez fue una de las pocas de la familia que faltó al reencuentro con el emérito por motivos laborales. Pero este fin de semana sí que ha acudido a la cita familiar para estar al lado de su primo Kirill de Bulgaria y su amiga Rosario Nadal en un día tan importante. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.